Norteamérica, digo no Norteamérica, la parte norte del sur, vamos a decir Venezuela Y entonces yo dije, ¿por qué no consumir de lo que la tierra produce? Y entonces ¿Lo traté? ¿Y me quedó más bien? ¿O no? Entonces, a ese señor Yo le dediqué esta canción que tuvo en mi más reciente disco Y pues, yo sencillamente ¡Me alegro! ¡Alegrito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!